Aquí hay más crános de búfalo que seres humanos. Es un lugar de gente triste que viene para recordar su pasado, que no es muy diferente de su presente. Déjeme salir, por favor. Ya pasaron mis ocho horas. Me voy a portar bien. Déjeme salir, por favor. Nosotros somos la cota. Por favor, déjeme salir. En el siglo XIX, las jaulas eran utilizadas por la policía local para encerrar a los nativos americanos hasta que volvieron a estar sobrios. Ahora es solo una atracción para los turistas, pero los indios modernos siguen estando en una jaula, encerrados y abandonados. Las llanuras del norte eran un territorio sin límites de libertad. Diferentes tribus indias vivían de su forma tradicional por siglos aquí. Pocos de ellos sobrevivieron. Se han convertido en héroes de películas y canciones. La vida de los indígenas norteamericanos es solo un elemento más de la cultura popular en los Estados Unidos. Un monumento que conmemora la compra de Manhattan por los holandeses es un buen ejemplo. Un indígena norteamericano es retratado como un hombre que vende su tierra a un extranjero a cambio de bienes baratos. Un indígena norteamericano rara vez es visto en Nueva York. Lo que una vez era un asentamiento indígena, ahora se ha convertido en la capital financiera del mundo. Mientras que sus habitantes fueron asesinados o trasladados a las reservas a miles de kilómetros de distancia. Una remota reserva en Dakota del Sur es el hogar de una de las más obstinadas tribus indígenas. Los Oglalas Sue fueron los últimos indígenas americanos obligados a vivir en reservas en el siglo XIX. Ellos conservaron el espíritu de sus antepasados. Russell Mintz es un hombre que lucha por la libertad de los nativos norteamericanos. En realidad, no le gusta el nombre. Él prefiere llamar a su pueblo los indios. El señor Mintz, que es miembro de la tribu Oglala Lakota Sue, es un experimentado líder de la oposición. Ha resistido al gobierno de los Estados Unidos durante décadas. En el 2007, dio un inesperado paso. Junto con otros líderes Oglala Lakota, anunció la retirada de la tribu de todos los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos y proclamó la República de Lakota. Primero te ignoran. Después se burlan de ti. Luego luchan contra ti. Pero después tú ganas. Y ya hemos ganado. Ya hemos ganado. Somos un pueblo que no es amenazador. No es violento hacia los Estados Unidos ni a nadie en el mundo. Y así, gracias a su ignorancia, porque nos están ignorando, nosotros estamos reconstruyendo nuestro país en estos momentos. Por lo tanto, es una hermosa experiencia. Estamos construyendo la libertad. La independencia de los Lakota no ha sido reconocida por ningún país hasta la fecha. Pero el señor Minsk insiste en que sus ideas son muy populares entre los pueblos indígenas en todo el mundo. Cree que el momento vendrá cuando los Lakota negocian con los Estados Unidos como socios en igualdad de posiciones. A pesar de ser ultraconservador, Russell utiliza los medios modernos de comunicación para reclutar un mayor número de seguidores. Cada semana aparece en Internet con apasionados discursos. La mentalidad cavernícola domina. Por lo tanto, si usted es una persona pacífica, bienvenido a la República de Lakota. Nosotros volveremos a aprender nuestros derechos como seres humanos. Nosotros, todos juntos. Un activista experimentado, el señor Minsk solicitó la candidatura presidencial del Partido Libertario en 1987. Aunque no tuvo éxito, se mantiene a un estilo expresivo. El inicio de su carrera artística. Los cuentos heroicos se acabaron ya. Los antiguos norteamericanos fueron empujados a las reservas. Mientras que sus tierras fueron asumidas por los Estados Unidos. En el siglo XIX, Black Hills, estuvo habitado por los indígenas durante centenares de años. En el siglo XIX, se descubrió oro aquí. Y los buscadores auríferos de todo el continente acudieron a Black Hills en busca del metal precioso. Un vasto territorio que incluye partes de cinco estados. Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska fue absorbida por los no indios. Los indios ocuparon todo Black Hills en poco tiempo. Un centenar de años más tarde, llevamos Black Hills al tribunal. El caso de Black Hills pasó por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y se declaró, en una decisión legal, que adjudicaban a los indios 79 millones de dólares. Se trata de intereses acumulados, pero nunca lo aceptamos. Black Hills no se vende. Black Hills no se vende. El monumento fue construido en todo el mundo a representar los primeros 150 años de la historia de los Estados Unidos. 150 años. En realidad, la lucha entre los nativos de América del Norte y los recién llegados ha durado más tiempo todavía. El monumento fue construido unos 60 años después de que esta tierra fuera tomada por las autoridades de los Estados Unidos. Desde entonces, un sagrado lugar indio se ha convertido en una atracción turística. Miles de turistas vienen a Black Hills cada año. Y no es únicamente el monumento del Monte Rushmore lo que atrae a la gente a la zona. Proveedores locales ganan dinero vendiendo las artes y artesanías hechas por los nativos norteamericanos. Mientras algunos vendedores poco fiables compran baratos productos fabricados en Asia y los venden en el Black Hills, alegando que han sido hechos por las tribus locales. Parece que ellos están robando dinero de los nativos americanos. Howard Olson está tratando de luchar por la autenticidad y los productos de los indios norteamericanos. Recoge la artesanía hecha a mano y la entrega a tiendas de regalos. Gracias a él, los artesanos ganan más dinero. Entonces, ¿cuánto cuestan los pendientes? A buen precio. Ok, ¿cuánto quieres vender? Todo. Estos son a 15 dólares. Y el resto a un buen precio. La gente de la Reserva India de Pine Ridge tiene que producir algo para sobrevivir. La familia Elk se especializa en las artes y la artesanía. Ellos llevan más de 10 años produciendo aretes y pulseras. Emerson, de 50 años, busca materia prima, mientras que su esposa los pone en venta. Usamos todas las partes del venado cuando lo hacemos. Los cuernos, la piel, el cabello, que se utilizan en algunas de nuestras artesanías. Los dientes. Utilizamos todas las partes del venado y el búfalo. La familia ha sufrido mucho porque Emerson y su esposa solían ser adictos al alcohol, al igual que muchos de sus amigos y vecinos. Sin embargo, lograron superar la adicción y encontrar una salida. Ahora tienen nietos que viven mejor que la mayoría de los niños de su edad en la Reserva, gracias a sus abuelos. Miramos a nuestros hijos y decidimos hacer una vida mejor para ellos. La vida no es solo para beber. Y así lo hicimos. Vimos a nuestros hijos y dijimos que dejaríamos de beber. Aunque son relativamente ricos, los ELK siguen insatisfechos con su vida en la Reserva. Dicen que las autoridades de los Estados Unidos no les consideran como seres humanos. Incluso una tarjeta de identificación contiene información sobre la pureza de su sangre. Es una verdadera discriminación. Muestren al resto del mundo que todavía estamos aquí. A pesar de todas las cosas malas que han sucedido con nuestros ancestros, todavía seguimos aquí. La Cámara de Comercio de Pine Ridge tiene que hacer frente a los problemas económicos de la Reserva. La tribu no exporta mucho y la mayoría de los productos vienen de fuera. Los residentes locales ganan la gran parte de su dinero de las subvenciones. Mientras tanto, las autoridades federales no parecen estar preocupadas tanto con los problemas de la Reserva. Se estima que el 80% de los dólares que llegan a la Reserva salen de la Reserva dentro de las 72 horas. Por lo tanto, no sé lo que son las cifras exactas, pero esa es la estimación. Por lo tanto, nuestro objetivo es tratar de captar algunos de los dólares antes de que se vayan a otras comunidades y ciudades. La falta de dinero hace Pine Ridge, en Dakota del Sur, una de las zonas más pobres en los Estados Unidos. Casi la mitad de su población vive por debajo del nivel federal de pobreza. Vivimos aquí con un 80% de pobreza y 80% de desempleo. Ellos dan a todos nuestros representantes del Consejo 10 mil dólares por año. Pero muchas personas aquí no tienen agua, electricidad o comida. Es decir, las necesidades básicas. Sin embargo, los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y creo que nuestro gobierno tribal nos mantendrá en la pobreza a fin de que podamos seguir recibiendo nuestras limosnas del gobierno. La vida no cambia mucho para la mayoría de la gente aquí, en la Reserva de Pine Ridge. Cada día se ven obligados a luchar por la supervivencia. Y la única cosa que saben es que al día siguiente la lucha continuará. La estación de radio Kille es el único medio con base en la Reserva India de Pine Ridge, en Dakota del Sur. Junto con la música, la estación cubre los deportes y los acontecimientos políticos. Sigue siendo una de las más populares fuentes de información sobre la reserva. Pero no es fácil de manejar una estación de radio aquí. La gente piensa que Kille es gratuita y Kille no es gratuita, ¿verdad, Bill? No es gratuita para nada. Había una época que no me pagaban. Pero creo en Kille y creo en el idioma de la cota de modo que estoy donde estoy. Decenas de personas llaman al estudio todos los días, ya que es su única oportunidad para escuchar las canciones tradicionales de los indios americanos. Estas personas vienen a White Clay, en Nebraska, casi todos los días. Aparecen aquí temprano en la mañana, tan pronto como las tiendas locales se abren. Su deseo se vende en latas y contiene aproximadamente un 5% de alcohol. Bueno, estamos todos aquí tomando. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón para beber es que la gente bebe. Ellos no logran encontrar un empleo en la reserva. Encontraron la manera de salir de sus problemas aquí. De hecho, no necesitan ningún licor destilado para estar borrachos en pocos minutos. El alcohol no es natural para los indios norteamericanos, por lo que no pueden asimilarlo. Parece que los blancos que trabajan en las tiendas locales no prestan atención a la tragedia del pueblo la cota. ¿Cuánta gente suele venir aquí al día? Nunca se sabe. Puedes tener un día 20, otro día puede venir 200. ¿Y qué suelen comprar? Solo cerveza. Los iniciadores de la creación de la Soberana República de la Cota dicen que cerrarían todas las tiendas que venden alcohol a decenas de kilómetros alrededor de su territorio. Prometen que ese lugar se cerrá primero. Tan solo a dos kilómetros de este lugar comienza la Reserva India de Pine Ridge, el lugar desde el que muchos nativos norteamericanos que viven ahí están tratando de huir. Kyle es la segunda ciudad más grande en la Reserva India de Pine Ridge. La vida aquí es pobre, por lo que algunos emprendedores no indios ganan dinero en este lugar. Esta mujer llega a Kyle una vez al mes desde Nebraska. Trae mercancías de baja calidad y las revende aquí por el doble o incluso el triple del precio a los indígenas norteamericanos. Los lugareños se ven obligados a comprarlas, puesto que el almacén más cercano está situado a más de 100 kilómetros de distancia. Ahora no veo ninguna diferencia. Ellos hacen compras al igual que el resto de nosotros. Alrededor del día primero de cada mes reciben dinero del gobierno. Algunos indios norteamericanos continúan viviendo como viven, mientras que otros están tratando de resistir. No quiero satisfacer a todo el mundo que tenga sangre indígena o sangre blanca o cualquier tipo de sangre. ¿Está bien? Vamos a volver a establecer un país libre. Los que quieran permanecer en este país horrible llamado Estados Unidos, que se queden allí, que sigan sufriendo. Russell Mintz sabe de lo que habla. Un actor y un político que se rivaló contra el gobierno de los Estados Unidos desde los 70. Solía ser uno de los líderes del American Indian Movement, o Movimiento Indioamericano, una organización que resistió al gobierno tribal respaldado por los Estados Unidos en las reservas Oglala-Sul. El FBI, el Buró Federal de Investigaciones y el gobierno de Estados Unidos armaron y entrenaron en secreto lo que las señoras de edad empezaron a llamar los escuadrones asesinos. Es esta unidad de ejecución, su pequeño ejército privado, ejército colonial, que estaba aterrorizando a la gente de toda esta reserva a 4,500 millas cuadradas. El 27 de febrero de 1973, unos 70 vehículos o más llegaron de esa colina. El enfrentamiento entre el movimiento indioamericano y el FBI, junto con la Guardia Nacional, se prolongó durante 71 días. Aquí, en Wounded Knee, la historia se repitió. En 1890, el ejército de los Estados Unidos masacró a cientos de Oglala-Sul en el mismo lugar. La tribu fue casi aniquilada. Era la última página de la historia de las guerras indias. Russell Mintz considera que el enfrentamiento aún continúa. Se trata de los Estados Unidos de América, y la gente no se da cuenta. Wounded Knee, en 1973, personifica lo que Estados Unidos hace, no solo al resto del mundo, sino que a su propio pueblo. Llegamos aquí en 1973 por nuestra libertad, precisamente porque Estados Unidos se negaba a cumplir sus propias leyes. A pesar de que la idea de una nación soberana, la cota, es muy popular entre los indios, la mayoría de los jóvenes indígenas prefiere la forma de vida tradicional estadounidense. George tiene solo 13 años de edad, pero ya está jugando como marescal de campo del equipo de su colegio universidad. Es un niño típico de la reservación. Tiene muy pocas oportunidades para el futuro. George sueña con convertirse en un jugador de fútbol profesional o unirse al ejército. Hay que hacer algo en lugar de esperar con los brazos cruzados. Y eso es todo. Hay varias escuelas en la reserva. En todas ellas se enseña el idioma inglés, la cultura y la historia no indias. La gente que quiere que la tribu viva a la manera tradicional se preocupa mucho por esto. Afirman que muchos niños o glalosú no conocen la historia y las tradiciones de la tribu. Muchas familias intentan educar a sus hijos de forma tradicional en casa. Charles y su esposa están muy implicados en la educación de sus hijos. Karanía revisa su tarea. Los padres también les enseñan la lengua de sus antepasados, Lakota. Esas lecciones en casa son la única forma de preservar la cultura única de la tribu. Pero por el momento, la cultura de los Lakota parece estar más muerta que viva. Es bueno vivir como parte de Estados Unidos. Es uno de los países más libres del mundo, se supone. Pero estamos aquí como en un campo de concentración. Todavía nos oprimen. Lo llaman el alma herida que afecta a toda la gente. Incluso nuestros hijos recién nacidos nacen con este sentimiento. Viene con la genética. Es un alma herida que duele. Connie pasa la mayor parte de su tiempo en la coactividad. Ahora está centrada en educar a sus hijas de la mejor manera posible. Sus niños mayores ya están casados y todos ellos ahora pasan servicio militar en Irak. Ella está contenta con eso y dice que el Oriente Medio destrozado por la guerra es más seguro que su reserva. Todo estaba bien. Pero desde que tuvimos la televisión por cable, ven mucha violencia. Un montón de bandas se formaron por aquí. Los miembros de la familia son descendientes del legendario jefe Crazy Horse, Caballo Loco, uno de los últimos dirigentes de libre o glada la cola. Ah, Crazy Horse. Un gran guerrero de la cota. Eran muy pocos. Creo que solo había cuatro o cinco grandes guerreros en la tribu. Él estuvo presente en Little Big Horn, la derrota de Custer, muchas otras batallas. En el siglo XX, la tribu decidió erigir un monumento al valiente guerrero. En 1948, el escultor de origen polaco Korczak Tsiolkovsky comenzó la construcción del monumento en el Black Hills, 13 kilómetros del Monumento Nacional del Monte Rashmoor. Se tardó 14 años en tallar el monumento del Monte Rashmoor dedicado a cuatro presidentes de los Estados Unidos. El monumento al héroe nativo americano ya lleva más de 60 años construyéndose y todavía está muy lejos de estar terminado. Nos retiramos unilateralmente porque no tienen nada más que las mentiras y el genocidio planeado. Siguen robando nuestra tierra, violando sus propias leyes, sus sagradas leyes y la constitución de Estados Unidos. La violan a diario. Así pues, nos retiramos. Después de 155 años de tratar de vivir con los blancos norteamericanos, es imposible. De hecho, algunos indios de la tribu Oglalazú se sienten cómodos viviendo fuera de la reserva. Muchos de ellos vienen a la ciudad más cercana, situada no muy lejos de la reserva. Rapid City, en Dakota del Sur, es como muchas otras ciudades de los Estados Unidos. La vida aquí es tranquila y a veces incluso aburrida. Así, con el fin de encontrar algún entrenamiento, los residentes locales tienen que recorrer alrededor de 120 kilómetros para llegar a una reserva indígena. El casino es uno de los proyectos más ambiciosos dentro de la reserva. El proyecto se inició en 1994. Trece años más tarde, un nuevo casino de 20 millones de dólares con un hotel y restaurante se inauguró. Cientos de personas de Dakota del Sur y la vecina Nebraska visitan el casino todos los días. Durante el día, hay gente predominantemente blanca. Por la noche, los nativos americanos vienen aquí a apostar. Solía trabajar aquí, pero ahora solo vengo para el entretenimiento, porque no hay nada de distracciones en esta reserva en ninguna parte. Así que... Aquellos que prefieren la forma tradicional de vida, no les gusta el casino. A pesar de que proporcionan muchos puestos de trabajo con los miembros de la tribu, muchos indios solo gastan su último dinero aquí. A veces, tengo un buen día y gano. A veces, solo pierdo. Lo pierdo. Hasta el momento he ganado 1.500 dólares. He tenido un día de suerte. Probablemente, me vaya pronto. El jefe de la tribu, Oglala Su, Oliver Red Cloud, rara vez se ve aquí. Él es un firme defensor de la República de la Dakota, y a pesar de su edad, es uno de los hombres más decididos de la tribu. La gente blanca viene y se lleva los contratos. Traen su propia gente. Pero en la reserva tenemos muchos jóvenes sin trabajo. No tienen trabajo. Todavía no hay trabajo. Por lo tanto, ganamos dinero para la gente blanca, y todavía hay una gran cantidad de desempleados jóvenes. Así que eso es lo que sucede hoy. Es por eso que estamos en contra de eso. Los Lakotas dicen que la libertad está siempre en su mente. Más de un centenar de años de colonización, pero esta gente no se rinde. Los Lakotas les creen a los ancianos. Los ancianos creen que los Lakotas volverán a ser libres. Los Lakotas. Gracias por ver el video.